Bienvenidos al canal Cocinando con la Teche Lorena Me da mucho gusto que me acompañes en una nueva receta Hoy te traigo un desayuno super saludable con avena y manzana Lo único que vas a necesitar Una manzana Cinco cucharitas soperas de hojuelas de avena Cinco cucharitas de agua Una cucharita de esencia de vainilla Una cucharita de chía Una manzana cortada en cubitos Todos los ingredientes los llevas a la licuadora Para batirlos Así te debe quedar la mezcla Enseguida la llevamos al sartén Ponemos un poquito de aceite a la sartén Lo distribuimos muy bien Ahí agregamos la mezcla formando estas tortitas Las dejamos en cocción dos minutos por cada lado Y así tendrás un desayuno rapidísimo y super saludable Con tan solo tres ingredientes Con los ingredientes que te mencioné Te salen cinco tortitas para una persona Y es un desayuno para preparar de manera muy rápido Antes de salir al trabajo para irnos ya desayunados Si quieres preparar para más personas Simplemente dobla las cantidades También les agregué una cucharita de chía Ya que están llenas de fibra Proteína vegetal por la avena y la chía No vuelvas a comer más pan Mejor desayuna Estas tortitas que están riquísimas En tan solo tres minutos Tendrás este desayuno riquísimo Lo puedes acompañar con fruta Cajeta Un vaso de leche Una taza de café O con miel Son riquísimas Bueno gente linda Ha llegado el momento que más me gusta El de la probadera Voy a probar para mostrarte Que tal quedaron A ver mira Como puedes ver Quedaron bien suavecitas Riquísimas Te doy las gracias por acompañarme Hasta el final del video Nos espero en uno próximo Saben que he cocido con mucho amor Y cariño para todos ustedes Bye